Ok, vamos a cambiar de tema, vamos a entrar a la siguiente entrada en el temario, es circuitos polifásicos. Primero vamos a trabajar con la anotación de doble subíndice. Y bueno, comenzamos con un voltaje muy sencillo, el voltaje VAB. Lo que significa lo de AB es que es el voltaje en el punto A con respecto al punto B, es decir, B es la referencia. La segunda letra representa la referencia. Esta de aquí es nuestra referencia, ¿ok? Aquí esta va a ser nuestra referencia. Entonces, si se dan cuenta, pasamos todo este trayecto y llegamos aquí y ese es el voltaje AB. Pasamos por muchos elementos, ramas, etcétera, y el voltaje AB es de aquí, pasando todo esto hasta acá. De la siguiente figura tenemos muchísimos ejemplos. Para definir el voltaje AD, podemos irnos primero de A a B, y luego de C a D, que está aquí. Y eso lo define, anotación de doble subíndice. También podemos hacerlo de A a B, A a B, y luego de B a D. Es decir, haciendo este camino, ¿ok? Otra posibilidad es B a C, es decir, este camino, y luego este camino, B a C a D. O podemos hacerlo en tres partes, digamos, ¿no? Hacemos B a B, luego B a B, y luego B a C, y luego B a C. O inclusive, podemos tomar como referencia un punto que no esté ahí trazado. Podemos bajar, no se anota mucho, ¿verdad? Vamos a escoger un color más. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? A ver, este como azul, cielito, chistoso. Aquí, B a X, y luego de X, de X a D. Entonces, este. Esa es la anotación de doble subíndice. ¿Quién es la referencia con respecto a qué? Y así sucesivamente. Muy bien. Bueno. Como ejemplo, vamos a ver el sistema trifásico. En este caso, vamos a comenzar a hablar, o a tener todos los voltajes y corrientes en RMS. Vamos a omitir ya, es decir, voltaje RMS. Todos van a ser voltajes RMS y ya vamos a emitir el RMS como tal. El sistema trifásico lo tenemos aquí definido. Tres fases. La fase A, neutro, B neutro y C neutro. Aquí está. El neutro es mi referencia, ¿verdad? Esta va a ser mi referencia. La fase A, que es esta, está con un ángulo de cero y la magnitud 100, la B y la C tienen la misma magnitud, pero con diferentes ángulos. La fase B, un ángulo de menos 120 y la fase C, un ángulo de menos 240, que si yo le sumo 360 grados o 2pi, me da 120, que es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Es lo mismo. Y sale la pregunta, ¿cuánto es B a B? Es decir, el voltaje de aquí a acá, donde en este caso B se convirtió en mi referencia. Bueno, para encontrarlo, tengo que encontrar un caminito y en este caso el caminito que decidimos es ir de A a N y luego de N a B. Y aquí está escrito, miren, de A a N y luego de N a B. Yo conozco esos voltajes. B a N está aquí. B a N, repito, está aquí y aquí lo escribí. Y aquí está escrito nuevamente. BNB, BNB, lo medio conozco. Es este, pero no exactamente, está al revés, ¿verdad? Para compensar, le puse este signo menos. Cambié el orden del subíndice de BN a NB y ese cambio en el orden se compensa con el signo menos que está aquí enfrente. Entonces, este signo más, este signo más, con el más por menos que está aquí, más y el menos de aquí, pues obviamente se hace, bueno, tiene que ser compensado, ¿no? Bueno, aquí está otra vez, el más y el menos. Lo que yo hice en este caso fue meter el menos aquí, con la reglita de sumar o restar 180. Lo que hice fue sumar 180, ¿verdad? Se dan cuenta de aquí para acá, sumé 180 grados. Y eso me permitió que este signo menos se hiciera positivo y más por menos es más. Perdón, más por más es más. Y pues ya lo sumé y me da este resultado que ven ustedes aquí. El voltaje BAB, que veremos después cuando veamos el tema de sistemas trifásicos, como Dios manda, que se llama voltaje de línea, es 173.2 ángulo de 30, que resulta ser, y siempre será, raíz de 3 del original. Y además es 30 grados por arriba del original. Eso lo veremos con mucho más detalle después. Seguimos. ¿Qué pasa con las corrientes y la notación de doble subíndice? Bueno, hay casos como este, donde no hay ningún problema. La corriente, pues, va del, fluye del nodo A o del punto A al nodo B, y pues no hay ningún problema, es clarísimo, ¿no? Lo que atraviesa en este caso la fuente de voltaje, ¿no? El problema es cuando ocurre lo que vemos del lado derecho del circuito, que hay dos elementos. En este caso, este elemento resulta ser una resistencia, y este, digamos, es un inductor, ¿no? Puede ser lo que quiera. La corriente, pues, muy bien saben ustedes que se bifurca, ¿no? Entonces, ICD, pues, no es ni una ni la otra, ¿verdad? Sería, en este caso, la suma, por ley de corriente de Kirchhoff. ICD no está propiamente definida para este lado. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Por favor. Y AB es la corriente que fluye entre dos puntos, en este caso AB, por el trayecto directo. Por lo tanto, del lado derecho del circuito no se puede definir. Del lado izquierdo sí se puede definir. Del lado derecho, cuidado, no se puede definir. Hagamos el ejemplo 2. Nos dan dos voltajes. Nos dan el voltaje BAB, BVD y BCA. No requerimos dibujo, ni sabemos cómo está. El primero es 100 ángulo de 0, BAB, BVD es 40 ángulo de 80, y BCA, 70 ángulo de 200. Todos están medidos en volts. RMS, ¿verdad? Ya no se pone RMS. La primera pregunta, el inciso A, es encontrar el voltaje BAD, notación de doble subíndice. Y bueno, optamos por decir, pues, directo, ¿no? BAB, de AAB y luego me brinco de BAD. Y lo bueno es que esos los tengo. Aquí está BAB, BAB y aquí está BBD, BBD. Yeah. Entonces, copio, copio, sumo y encuentro mi resultado. Gracias. Seguimos. BBC. BBC, que sería el inciso B, es BBA más BAC. Ups. BBA y BAC. BBA no lo tengo, pero tengo BAB, que es casi lo mismo. BAC no lo tengo, pero tengo BCA, que es casi lo mismo. ¿Por qué casi lo mismo? Porque está el subíndice al revés. BA y BAB, pues, son subíndices, están invertidos. ¿Cómo lo compenso? Con el signo menos. BAC y BCA son casi lo mismo, como lo compenso con el signo menos. Entonces, ambos deben tener el signo menos, y en vez de ser una suma, es una suma de números, de fasores negativos. Pues hago esa suma de fasores negativos y encuentro este resultado. El primer resultado, el que está subrayado en azul, se hace este, es 114 ángulo de 20, 22 grados. Y el segundo resultado, el inciso B, en rojo, es 41.76 ángulo de 145 grados. Ambos son volts, ¿verdad? El tercero es, ellos nos piden, el voltaje VCD. Ahí, pues, ves, BCA sería este, y de ahí me voy a ocupar el BAD, este de aquí. Pero ese no es dato, no es ni este, no es este, y pues, menos, obviamente no es este. Pero es el que ya calculamos en el inciso A. ¡Ja, ja, ja! Tramposos. Entonces, BCA, que está aquí, pues, lo copio, 70, 220. BAD, que es este, que es este, pues, lo copio, hasta aquí, ¿no? Hago la suma y obtengo el resultado. Y ya, nada más. Entonces, esta es la anotación de doble subíndice. Debemos tenerla muy, muy clara, ser muy familiares con ella. Esto realmente lo usamos en circuitos 1, con entender la anotación de circuitos 1. Es muy parecida, de hecho, a la anotación de vectores. Cuando nos decían, F1, 2 es la fuerza que ejerce 1 sobre 2, cosas de ese tipo. Pues, lo más cercano que tenemos aquí es esto, y es muy similar el uso. Entonces, si nos queda esto claro, podemos utilizar los sistemas polifásicos de una forma mucho más sencilla. Y bueno, le seguimos.